Gracias por atendernos, un placer poder charlar con usted, aunque sea de un tema tan sensible como este. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días y bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, usted ha tenido mucha repercusión en las últimas horas, producto de algunas declaraciones que ya ha hecho sobre una situación que es muy compleja, ¿no? Que están viviendo allí en el Fuesmen en cuanto a la cantidad de jóvenes que van contagiados y cuántos representan a la neumonía o presentan, digo, síntomas de neumonía. Bueno, sí, en realidad a la parte de estadística puntual yo no podría referirme. Sí, es verdad que se presenta, al haber más circulación de jóvenes en esta segunda ola, a no haber la situación del año pasado de restricción y como afortunadamente gran parte de los mayores de 60, 70 y 80 años están vacunados, estamos viendo mayor afectación de jóvenes y hay una mayor contagiosidad aparentemente de esta nueva segunda ola y al ser el grupo etario de entre los 25, los 60 años, 55 años, la fuerza laboral, la fuerza que más gente de hijos tiene en la actividad escolar y que más circula por la calle, y probablemente en algunos casos los que menos se cuidan, estamos viendo más casos en personas de edad temprana, cosa que el año pasado no era tan así. Repito que creemos que es porque estaba más guardada la gente y solía mover casos cuando afectaba en personas mayores. Ahora estamos viendo muchos casos de jóvenes con neumonías, neumonías bilaterales, y que bueno, como decís vos, se diagnostican por tomografía y la Fuesmen y la guardia que están viendo ahí en pantalla del Hospital Central, que ha quedado muy linda, que comentaba ayer también en el audio, cumplen un rol fundamental de contención de todos los casos estos que van apareciendo porque gracias a estos equipos se puede diagnosticar en forma precisa la afectación pulmonar. Claro. Ahora, hay cierta reticencia, ¿no?, a decir estamos colapsados, es como que nadie quiere dar esa noticia, pero pareciera que es la realidad. Digo, por lo que nos cuentan ustedes, que son los que realmente están palpando esta situación de primera mano, nosotros la comentamos, pero en definitiva algunos ya nos tocó atravesarlo, otros lo están atravesando, pero en general por ahí tenemos una sensación distinta a la que tienen ustedes, que son los que están ahí. A ver, algunas cosas de mi audio se malinterpretaron. Lo que yo hablo es como médico, como neumonólogo, yo no soy, el rol que me ocupa a mí cotidianamente es salvar vidas. Yo estoy formado como neumonólogo, como médico clínico para cuando llega una persona con falta de aire o me hace una teleconsulta y tiene un diagnóstico de COVID, ayudarlo a que esa persona salga adelante y prescribirle la tomografía, prescribirle los análisis que corresponden, obviamente el diagnóstico periódico en hisopado y yo marcar cuándo son los criterios de internación o no. Después, respecto a lo del colapso o no, yo no manejo los números reales que hay en cada hospital, como lo puede manejar el gobierno o cada nosocomio. Yo manejo la sensación de mandar a internar a mis pacientes y que muchas veces les cuesta, sobre todo en las últimas dos o tres semanas. Pero bueno, lo que yo me refería era de que hay una situación que estamos viviendo que es diferente a la del año pasado y que esa situación a nosotros como médicos muchas veces se nos nota en los consultorios, en los teléfonos y bueno, nos genera cierta ansiedad y se replica en otros colegas. Pero puntualmente, refiriéndome a la neumonía, es un tema a tener en cuenta, es un tema a manejar con precaución porque hay que diferenciar claramente, y creo que a la sociedad le sirven estos consejos, los pacientes que pueden ser de buen pronóstico o de mal pronóstico. Y esos son indicadores que pueden servirle. En general, la persona que pierde el olfato, la persona que pierde el gusto, que tiene una febrícula, dolor de cabeza, esas febrículas, me refiero a una temperatura de 37 de 5, 37, 7, y con decaimiento, en general, suele tener mejor pronóstico. Ahora, aquella persona que tiene una fiebre alta, persistente, mayor de 38, 38 y medio, que dura 2, 3, 4 días, que tiene tos, que le siente que le empieza a faltar el aire, esa persona es la que potencialmente puede tener un pedo pronóstico, y cuando me refiero a pedo pronóstico, me refiero a que puede tener una presencia de neumonía. Y es importante que esas personas que tienen fiebre alta durante varios días y tos seca, consulten al médico y tengan la posibilidad de medirse el oxígeno en la sangre con un oxímetro de pulso, y que el médico le prescriba su tomografía, que justamente, como decías, estas instituciones realizan cotidianamente. Claro, doctor, es buenísimo esto que usted nos dice, porque nos sirve, obviamente, para terminar de entender cómo se da la neumonía, que en el COVID tiene sus características, para aquellos que presentan justamente el COVID positivo. Entonces, usted nos dice que una persona que tiene más de 38 grados durante 4 días, que siente que le falta el aire, sí o sí tiene que acudir a un médico... Y tos seca, y la tos, la tos, la tos, la fiebre alta, la tos, y la falta de aire, son indicadores sospechosos... ¿Tos seca? Desbúrreme, ¿qué sería la tos seca? La tos que no... La tos seca es la diferencia de lo que se llama... En medicina hablamos de tos seca o tos productiva. Tos productiva es cuando uno tose y moviliza moco, moviliza secreciones de los bronquios y puede espectorar. En cambio, la tos seca es que uno tose, 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 pero no desgarra mucosidad. Perfecto, perfecto. En este caso, en el COVID solemos ver predominantemente tos seca. Entonces, la persona que tiene por más de 3 o 4 días fiebre mayor de 38 grados, que tiene tos seca y que siente falta de aire, tiene que concurrir al hospital, al centro de salud, al lugar que está asignado de su obra social, para que sea evaluado por un médico con el oxímetro de pulso, o mediciéndole el oxígeno en la sangre, y probablemente esa persona es la que tiene que tener la tomografía. Aquella persona que tiene un cuadro leve, que tiene una febrícula, cansancio, dolor de cabeza, pérdida de olfato y de gusto, y que no tose y que no se agita, esa persona puede permanecer en su casa, puede tomar los antifebriles, el paracetamol, los analgésicos, y esperar. Si no aparecen signos como los que dijimos recién, puede evolucionar favorablemente, y si en algún momento aparece esa tos o sube la fiebre, ahí consultar a los centros hospitalarios. Bien, una consulta más que la aula le doy paso a Agustina Fiadino. Neumonía, tal como la conocíamos antes del COVID, ¿también está circulando o están notando casos o muchos casos de ese tipo que no sea por COVID? Muchísimo menos, muchísimo pero muchísimo menos. Porque ahí la gente se cuida más con barbijo, con el aislamiento, entonces hay menos transmisión de persona en persona. Lo que pasa es que este virus tiene una facilidad para la transmisión mayor que otras enfermedades. Pero realmente muchísimo menos. Y bueno, han habido campañas muy exitosas del Estado, del Gobierno, acerca de la vacunación a mayor de 65 años, tanto con la gripe como la neumonía, que son gratuitas. Y eso también evita las formas graves. Y mucha gente se ha vacunado y ha acudido a eso. Por lo tanto, eso también ha disminuido la presencia. La vacunación es fundamental en todo esto. Pero estamos viendo mucha menos neumonía que otros años. Bien. Agustina. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gracias por atendernos. Buen día. Un gusto. Usted decía hace un ratito que hay dos pacientes, algunos con un pronóstico un poquito mejor y otros con el peor pronóstico. ¿Aquellos que tienen el peor pronóstico van a necesitar indefectiblemente de oxígeno? Y la pregunta viene a colación porque el tema de estas últimas horas tiene que ver con, lamentablemente, la demanda tan alta que hay de oxígeno y las demoras que hay en las entregas de este insumo tan importante. Cuando me refiero a peor pronóstico no me refiero a mortalidad. Me refiero a peor pronóstico de realizar neumonía, de progresar a neumonía. Bien. La persona que tiene fiebre alta, tos seca y falta de aire, tiene mayor riesgo, si queremos sacar la palabra peor pronóstico y poner la palabra mayor riesgo de tener neumonía respecto a la otra persona. En general, la estadística se mantiene en 80, 15 y 5, que sería 80% de casos leves, 15% de casos moderados y 5% de casos severos. Bien. Los que llegan a internarse no son ni siquiera todas las neumonías. O sea, tener neumonía no es sinónimo de internarse. Perfecto. Tener neumonía significa que ha tenido una presentación, una forma de presentación en esa persona de afectación pulmonar, de inflamación pulmonar y que sí requiere un control diferente que el que no la tiene. Controlando el oxígeno en la sangre, controlando tomográficamente y controlando en sangre marcadores inflamatorios. Dentro de ese grupo de gente que tiene neumonía, probablemente hay algunas personas con comorbilidades, con factores médicos previos como insuficiencia cardíaca previa, renales, diabéticos, obesos, EPOC, etcétera, grupos asmáticos severos, que ese grupo puede progresar, si tiene neumonía, a casos más severos que requieran terapia intensiva y que requieran oxígeno. Pero no todo lo que tiene neumonía requiere oxígeno, no todo requiere terapia intensiva. Perfecto. Ahora, lo que vemos, y esta es la última de mi parte, es que no necesariamente uno tiene que tener una comorbilidad, o al menos es lo que estamos viendo últimamente, o personas absolutamente sanas, deportistas, que tienen una vida normal, que comen bien, y que tiende a complejizarse el cuadro, sorprendentemente. Sí. Bueno, eso es lo que comentaba ayer en el audio. Esa es la parte diferencial de lo que aporta este año, porque tenemos más presencia de población joven en la calle y más presencia de contagio en población joven que no vimos el año pasado. Y estamos viendo este comportamiento. Gente sin tantos antecedentes patológicos, que progresan a neumonía. Vuelvo a lo mismo. En general, ese perfil de paciente, si bien la puede tener, no suele ser mortal. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Siempre hay casos y se conocen y tenemos pacientes. Pero suelen ser menos que si tienen esas otras comorbilidades, y menos que los pacientes dañosos. Afortunadamente, hay mucha gente dañosa, quizás no todo, pero mucha gente que ha logrado vacunarse, aunque sea con una dosis, y eso, al igual que en el resto de los países, que pasó lo mismo, bajó la tasa de internación y la tasa de mortalidad en ese grupo de riesgo. Pero sí es verdad lo que vos comentás. Es verdad. Ahora, igual, es verdad lo que comenta Agustina, pero me parece clave también esto, para bajar un poco la ansiedad que generan todos nosotros, que no conocemos el tema de esto que ustedes marcan. En definitiva, también tiene que ver con una cuestión de cantidad, básicamente. Hay muchísimos más contagiados jóvenes, y obviamente ese porcentaje sube o nos toca más de cerca con alguno. Exactamente. Esa es la explicación. Claro, pero no tiene que ver con que el virus sea un virus más mortal o más violento, al menos hasta el momento no sé si les conto. Hasta el momento aparentemente no, y bueno, después iremos teniendo los resultados de las genotipificaciones que se van dando a diferentes lugares, para saber si tenemos alguna cepa determinada o no, y si esa cepa se ha comportado en esos pacientes de una forma más agresiva. Pero muchas veces esos resultados tardan, y el diagnóstico se hace retrospectivo, posterior a que pasó el cuadro. Ahora, lo otro bueno me parece de este diálogo que estamos teniendo, doctor, es lo que usted nos marca de la vacuna, porque hay mucha gente que todavía duda, a mí me ha pasado hasta la semana pasada, algunas personas que me consultaban a mí, ¿qué hago? ¿me vacuno? No, obviamente, yo le digo, sí, vacunate, no tengas duda. Y esto que usted nos cuenta, me parece importantísimo remarcarlo, que las personas que se han vacunado, se corrió la edad, porque hay muchas personas vacunadas, muchos adultos vacunados, o sea que la vacuna funciona, es fundamental. Déjame agregar un dato muy importante que ayer decía Iris Aguilar, y que es para destacar. Hay quienes llegan a los lugares donde se está realizando la vacunación, y cuando se enteran que reciben la AstraZeneca, dicen, no, no me voy a vacunar. Por esa mala información, por esa difusión que hubo durante muchísimo tiempo, de que la AstraZeneca generaba trombosis o trombos. Y eso hizo que, efectivamente, hoy algunos mendocinos, cuando se enteran la vacuna que reciben, no se vacunan. Y Iris Aguilar explicaba, es una locura, se tiene que vacunar, la mejor vacuna es la que te toca. Bueno, ese concepto, Iris lo repite reiteradamente, y hemos coincidido en entrevistas sucesivas, digamos, que habla primero de ella, y después me toca a mí, yo siempre refuerzo los contenidos que ella dice, yo estoy totalmente de acuerdo en esto, la mejor vacuna es la que te tocó, y la que tenés, y hay que colocarla, porque las vacunas salvan vidas. Eso está claro, y está demostrado en todas partes del mundo. Fíjense en Israel, que ha vuelto a la vida normal gracias a la vacunación, en Estados Unidos estamos volviendo a la vida normal gracias a la vacunación, eso no cabe duda. Pero también es verdad, como hemos dicho, que no es que es mentira, es verdad que a veces las vacunas producen en determinadas personas algunos efectos, pero los beneficios son mayores a esos efectos secundarios en ese porcentaje, y cuando uno mira desde el punto de vista epidemiológico global, es riesgo-beneficio, es mayor el beneficio de vacunar poblacionalmente y salvar vidas, que esos casos de trombosis. Y estamos frente, no se olviden que estamos frente a una enfermedad nueva, la conocemos hace un año y unos meses más, nosotros estamos acostumbrados a tratar enfermedades de cientos de años, no enfermedades de un año y medio. Entonces vamos aprendiendo y conociendo, y el mundo científico y los desarrolladores de la vacuna también, a medida de que va pasando el tiempo. Hay que dejar circular, pero el concepto que tiene que primar es que las vacunas tienen un efecto positivo, evitan muertes, evitan presentaciones de forma grave, y es recomendado de la comunidad médica vacunarse. Doctor, lo último, ¿bajaría usted un poco la circulación? ¿Buscaría alguna alternativa como para, no sé, 15, 20 días, tratar de oxigenar, justamente el término que utilizo, el sistema sanitario? Ya, afortunadamente yo no tengo ese error en la sociedad, de tener que tomar esa decisión, que no me gustaría estar en la piel de quien lo tiene que tomar. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque se entienden obviamente los trastornos económicos, después de todo el año pasado parado, de la crisis económica, y la subsistencia del día a día de mucha gente. Nosotros vemos esto, que los casos han aumentado, que está complicado, lo que decía la persona recién de la ambulancia, que le cuesta que lo reciban en los hospitales. Después, ¿qué medidas sanitarias son? Si los DNI, si se cura hasta las 20, si los chicos en secundario sí, los chicos en secundario no, si se... La verdad que no me compete a mí, no es mi función en la sociedad, mi función es tratar de salvar la mayor cantidad de vida y comunicar, pero bueno, creo que estamos en una situación delicada. Claro. Bueno, su testimonio es muy valioso, ¿no? Por eso también se lo pedimos, porque son los que ustedes, ustedes son los que están ahí, de primera mano, luchando contra el coronavirus y tratando de salvar vidas. Por eso creo que es muy importante tener también su opinión, como pasa, ¿no? En todos lados. Siempre hay una parte que es la económica, otra parte que es que tiene que tomar la decisión y firmar un decreto, y ustedes que hacen otro tipo de sugerencias. Entre todo eso hay que construir algo que nos lleve a un camino, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Hay que construir entre todos los actores lo mejor para la sociedad entera.